y este es el estilo y el sabor el poderoso y échale sabor publicidad es el fin y la organización los padrinos de la cumbia y este es el estilo y el sabor grupo quintana y échale sabor publicidad es el fin y la organización los padrinos de la cumbia y la organización los padrinos de la cumbia Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y échale sabor Publicidades del fin Y la organización Los Padrinos de la Cumbia Los Padrinos de la Cumbia Y este es el poderoso El Movimiento TV La famosísima Susana Salas Y las empresarias de los éxitos Y si quieres cumbia Internet Y las empresarias de la Cumbia Grupo Quintana Los éxitos sin Son a los tíos flores Toda la gimnasia Las flores de la Cumbia Bebe Estar la Cumbia Son a los tíos flores Y que la goce publicidad en Richard Records Y su pequeñita Jodie en Guerrero Póngale sabor Y que la goce publicidad en Richard Records Y que la goce publicidad en Richard Records